El otro día hablábamos de animes de policías y ladrones y nombrábamos, no podíamos dejar de hacerlo, algunos detectives. Bueno, la cuestión es que sean detectives policías o detectives privados, hay detectives famosos en el anime. El origen de todos ellos, el modelo a seguir, es el detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes, ese detective inglés, que miren, se hizo anime con animales, rarísimo, hace mucho tiempo. ¿Y saben quién hizo esto que estamos viendo? Bueno, el señor Hayao Miyazaki, una verdadera genialidad, con animales, como estamos viendo ahora. Yo sé que ahora a ustedes ya se les ocurrió este otro personaje, el ahora famosísimo Conan, el adolescente que, transformación mediante, vive muchas aventuras sin que algunos de sus mejores amigos sepan quién es él en realidad. Casos increíbles, inventos sorprendentes, un anime nuevo que ya está haciendo historia. Y hablando de historia y de variedad, bueno, tampoco hay que olvidarse del detective privado, que piensa más en las chicas que en los casos a resolver, ¿no? Él se llama, mírenlo, Ryo Saeva, y el anime es City Hunter. Hay también un detective a quien nadie le paga, pobre, pero tiene casos sobrenaturales para resolver. Es el caso de Yusuke, de la serie Yuyuhakuyo, un chico, este chico morocho, que tiene que verselas con gente de otro mundo. Y por último, para ir terminando este repaso de detectives en el anime, el detective con más mala suerte de la historia. En realidad el inspector detective de policía, el inspector Zenigata, de la serie Rupan III. Divertido, insistente, pero bueno, al final no le salen las cosas demasiado bien. ¿A ustedes se les ocurre algún otro? Bueno, seguro que sí, porque hubo, hay, y van a seguir apareciendo detectives en los dibujitos animados japoneses. Y lo que se viene en el programa... Gracias.